Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy hablaré de los tres teléfonos nuevos que ha presentado Samsung en el día de ayer en el evento Unpacked 2020 dejando de lado un poco el tema del teléfono plegable, el Galaxy Flip, del cual ya hablé y os dejo una pestañita por aquí dando mi opinión al respecto Voy a centrar en estos tres nuevos modelos que son los buques insignia de esta temporada y voy a hablar en términos de marketing de lo que ha presentado en este caso Samsung a ver si es algo que realmente es revolucionario o simplemente es una evolución normal dentro del mercado para entender si merece o no la pena comprar este tipo de dispositivos al menos sobre el papel ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de sus características, diseño y prestaciones ¿Ok? Pues imaginación comienzo Lo primero que tengo que deciros es que Galaxy, o en este caso Samsung, ha renombrado los teléfonos como Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra Lo primero que tenemos que ver es que han hecho un paso que es pasar del S10 al S20 por la nomenclatura del año en el que vivimos Esto desde el punto de vista del marketing a mí me parece un acierto porque de cara al futuro será mucho más fácil de seguir la correlación por parte de esta marca ya que hemos dejado una década atrás Por otro lado hemos visto la nueva nomenclatura de los teléfonos altos de gama que ahora pasan a llamarse Ultra por parte de Samsung con lo cual ya podemos ver un poquito la intención desde el punto de vista del marketing del naming del producto Ahora bien, ¿Qué cosas han presentado que desde el punto de vista del marketing podremos analizar también en este vídeo? Pues el tema de los colores Según lo que dice Samsung, han presentado colores épicos para un teléfono épico y mucha gente está criticando los colores del S20 porque han dicho que el color rosa y el color azul son colores que no están de moda y que son colores muy pasteles que por qué Samsung pone estos colores si son tan feos A ver, lo primero que tengo que deciros, Samsung no pone estos colores porque Samsung se chupe el dedo y diga por aquí sopla el viento y yo quiero poner esto, ¿de acuerdo? Samsung hace estos colores o pone estos colores por estudios de mercado los cuales han desarrollado otras compañías incluso más importantes que Samsung en cuanto al tema de las corrientes por parte del público en general ¿Y esto en qué se basa Samsung para poner estos colores? Se basa en los estudios que han hecho las compañías de moda Por ejemplo, los grandes diseñadores de moda los cuales para la nueva temporada 2020-2021 sobre todo para primavera-verano han sacado colecciones de moda con unos colores los cuales ellos dicen que son los colores de moda y para que veáis que lo que os digo es cierto os enseñaré los colores de moda para el año 2020 Aquí podéis ver que el azul y el rosa están en el Galaxy S20 y como podéis ver en esta noticia de los colores que marcarán tendencia en 2020 las pasarelas se han llenado de colores como el negro, que es un color que nunca pasa de moda y luego ya empezamos a ver los colores del Galaxy S20 ¿Por qué? Porque aparece el rosa, un rosa que han utilizado marcas como Louis Vuitton o Givenchy y luego ha aparecido el tema del Classic Blue un Classic Blue que ha utilizado por ejemplo la compañía Gucci o la compañía Valenciada ¿De acuerdo? Con lo cual estos colores que estamos viendo que son tendencia dentro del mundo de la moda han sido adaptados por parte de Samsung para colocar en sus dispositivos Hay otros colores que también están de moda durante esta temporada y son los siguientes Por ejemplo, el verde militar que en su caso o en su momento utilizó por ejemplo Apple está el marrón, está el amarillo y luego está el blanco y como podemos ver en los colores de los siguientes modelos el negro y el blanco aparecen en el S20 ¿De acuerdo? Y en el Galaxy Ultra aparece el gris y el negro con lo cual tenemos un nuevo color que es el de la familia del S20 el Cosmic Gray para todos los modelos un modelo sobrio, un modelo clásico y luego en los modelos más altos de gama sobre todo enfocados a públicos más masculinos porque el S20 está enfocado más al público femenino pues en el S20 Ultra han colocado colores más sobrios porque evidentemente cuando tú te gastas tanto dinero en un teléfono normalmente suele ser un perfil de persona la cual preste mucha atención a la tecnología y busque colores más sobrios no tan estridentes de ahí que los colores sean colores más sobrios se ha echado en falta algún color que se ha puesto de moda a lo largo del tiempo como un dorado ¿De acuerdo? o algún color más entre comillas estilístico por parte de este modelo el cual pues ha quedado un poco desangelado con el negro y el gris que en el fondo son colores muy iguales y desde el punto de vista del marketing ahí pues a lo mejor Samsung podría haber arriesgado un poco más o haber dado más variedad a sus clientes pero desde el punto de vista de la croma bueno de toda la variedad de colores del pantone de colores que tienen dentro de la familia del S20 queda justificado por lo que yo os he dicho han utilizado colores más tendencia de moda para modelos más bajos de gama que pueden utilizar un mayor número de gente y también enfocado al tema de las mujeres y para los altos de gama pues colores más sobrios ¿ok? el segundo tema que han anunciado los señores de Samsung es los tres tamaños de pantalla el S20 tendrá un tamaño de pantalla de 6,2 pulgadas el S20 Plus de 6,7 pulgadas y el S20 Ultra de 6,9 pulgadas dejando este último en las dimensiones más o menos de un teléfono como el Galaxy Note 10 Plus o lo que es lo mismo un teléfono muy grande y si nos vamos ya al peso aclararos de que este teléfono pesará 220 gramos con lo cual va a ser un poquito más incómodo de tener en mano pero bueno hay gente que le gustan los teléfonos grandes y por lo tanto este es el teléfono que entre comillas es el más alto de gama porque tiene también la pantalla más grande ¿ok? luego tenemos el tema de la cámara que la cámara se ha centrado en dos aspectos primero el tema del zoom y luego el tema de los megapíxeles en el tema del megapíxel el Galaxy S20 y el Galaxy S20 Plus tendrán 64 megapíxeles de la cámara mientras que el Ultra tendrá 108 megapíxeles y el tema del zoom tendrán dos tipos de zoom el óptico y el híbrido el óptico será de por 3 en el tema del S20 S20 Plus y por 10 en zoom óptico para el Galaxy S20 Ultra y luego ya empieza a aparecer el tema del marketing que te dice que tendrás un 30 por en el zoom híbrido entre digital y físico de el S20 y el S20 Plus y luego tendrás un espectacular por 100 que viene remarcado en el tema del panel donde están las cámaras de su pre super ultra resolución con zoom mixto entre digital y físico y aquí es donde vengo yo a hacer la primera aclaración que nadie se espere que el zoom híbrido tenga una muy buena calidad a la hora de hacer zoom porque es que esto es lo mismo que pasa en todos los teléfonos móviles a día de hoy que es que cuanto más zoom haces peor se ve en la imagen evidentemente esto es un reclamo de marketing hablar de que tiene un zoom por 100 porque llama mucho la atención pero luego efectos prácticos vas a utilizar el zoom óptico de 10 porque ese es el último zoom que te va a dar una buena calidad y luego está el tema de los megapíxeles que el tema de los megapíxeles se ha sabido por parte de Samsung que han utilizado el sensor que estaban trabajando con otras compañías en el pasado que ya ha salido en otros teléfonos de la competencia y que tan buenos resultados ha dado con lo cual el tema de los megapíxeles sin ser la clave para que dé una buena imagen la foto o el vídeo que esto lo quiero dejar muy claro por más megapíxeles que tenga una cámara no quiere decir que dé mejores fotos o mejores vídeos sí que es cierto que da y bueno ayuda sobre todo a la hora de tener imágenes más grandes para luego hacer encuadres o reajustes dentro del frame de la imagen ¿ok? y esto lo podremos ver en los siguientes aspectos ¿por qué? porque si hablamos del zoom y hablamos de los megapíxeles el siguiente paso es hablar de la cámara 8K porque a partir de ahora los teléfonos de Samsung desde el S20 al S20 Plus y en el S20 Ultra tendrán la posibilidad de grabar vídeo a 8K una resolución la cual a día de hoy no es necesaria esto creo que todo el mundo está conforme con lo que estoy diciendo no es necesaria porque no tenemos televisores la gran mayoría de los mortales a 8K pero que en el fondo es de agradecer que la compañía Samsung haya dado un paso adelante y que ponga dentro de un teléfono la cámara a 8K ¿ok? otra cosa es lo que pesen luego estos archivos y si realmente la gente va a utilizar este tema del 8K que en el fondo yo creo que poca gente lo utilizará y si se utiliza serán momentos puntuales para la necesidad que tú tengas de hacer tomas muy muy buenas con temas de iluminación muy buena y para hacer cosas muy muy concretas ¿ok? ¿por qué? porque el último punto que ha dado Samsung al respecto de esto es el tema del disparo de noche el disparo de noche sí que será mejorado por un aspecto que es incluso más importante que el tema de los megapíxeles y sobre todo más importante que el tema de la resolución en 8K que es que por primera vez han aumentado el sensor de imagen dentro del teléfono y esto sí que es un paso adelante ¿por qué? porque el teléfono el S20 y el S20 Plus tendrán un sensor de imagen 1.7 más grande que el S10 lo cual es un poquito más grande no mucho más grande tampoco esperemos grandes maravillas pero siendo un poco más grande captará mejor la luz y podrá jugar mejor con la luz de ahí que en esta publicidad que han hecho dentro de su página web hablen de que el modo noche será mucho mejor debido a que el sensor es más grande y luego tenemos el S20 Ultra el cual tendrá un sensor aproximadamente de 2.9 más grande que el S10 lo cual evidentemente dará lugar a una imagen mejor en cuanto a calidad de la luz que puede entrar en el sensor porque el sensor es más grande con lo cual el mejor movimiento de la cámara de Samsung de este teléfono es el tamaño del sensor algo que habrá que juzgar luego en las pruebas de las fotos y los vídeos para ver si aprovecha realmente el tema del 8K los 108 megapíxels etcétera pero bueno dentro de la entre comillas mejora dentro del mercado Samsung ha dado un pasito más adelante proporcionando este tipo de sensores con estas resoluciones y con este tipo de cámara a 8K ok luego tenemos otros aspectos del teléfono los cuales son a destacar como es el tema de la batería el tema de la batería para el Samsung S20 tendrá 4000 mAh que está muy bien ¿por qué? porque con 4000 mAh para una pantalla de 6,2 pulgadas prácticamente no seguro que tienes para todo el día con el Samsung Galaxy S20 Plus tendremos 4500 mAh para una pantalla de 6,7 pulgadas suele ser suficiente para todo el día y Galaxy S20 Ultra tendrá 5000 mAh con lo cual todo esto unido a la carga rápida etcétera harán que estos teléfonos no sufran de batería a lo largo del día con lo cual honestamente Samsung ha dado pequeños pasos de cara a este nuevo modelo y ahora es cuando hay que juzgar si con todo esto que hemos visto merece la pena pagar lo que piden por ellos porque claro cuando vamos a ver los precios es cuando aquí puede haber más discusión y la discusión es la siguiente por el modelo del Galaxy S20 un modelo 4G tecnología 4G con 128 GB tendremos que pagar 909 euros y claro aquí viene el primer tema ¿un Galaxy S20 vale la pena pagar 909 euros por él? la respuesta corta es no y la respuesta larga es cómprate un Galaxy S10 ¿vale? ¿por qué? porque el salto entre el S10 y el S20 no es tan grande y realmente el S10 es mucho más barato y honestamente y esta es mi primera recomendación quien quiera comprar estos dispositivos de la marca Samsung en mi modesta opinión debería esperarse ¿por qué? porque técnicamente dentro de 3-4 meses estos teléfonos habrán caído de precio sobre todo si las ventas no han sido muy buenas o los encontraréis en oferta con diferentes teleoperadoras las cuales evidentemente querrán dar salida a estos teléfonos como agua de mayo ¿por qué? porque estos teléfonos tienen una durísima competencia en marcas como Huawei Xiaomi etcétera etcétera entonces como el precio de salida son 909 euros que viene siendo la tendencia de los lanzamientos de Samsung con el S10 el S9 el S8 y sabemos la experiencia de que a los pocos meses baja de precio honestamente comprar este teléfono no a ser de que tengas la necesidad imperiosa porque se te ha roto la antigua y quieras uno nuevo pues no tiene mucho sentido y si nos vamos a otros modelos como por ejemplo el S20 pues en el S20 Plus vemos tres cuartos de lo mismo son 1009 euros por 128 gigas y si quisieras más capacidad te tendrías que ir a un teléfono 5G por el precio de 1259 euros 512 gigas con lo cual si tomamos el precio base de 1109 o en el modelo 4G de 1009 honestamente por 1009 euros pues también hay otros competidores dentro del mercado que te están dando ofertas un poquito más atractivas calidad-precio por sus productos e incluso te puedes comprar un S10 Plus el cual también está a 300 euros más barato a día de hoy en el mercado y probablemente no prácticamente te hace el mismo servicio y te ahorras mucho dinero y si nos vamos al último al Ultra que solamente lo tenemos en 5G el precio del más barato de 128 gigas con 8 gigas con 12 gigas de memoria RAM es 1359 y si nos vamos al de 512 gigas con 16 gigas de memoria RAM son 1559 y aquí ya empezamos a entrar en esa franja de precios prohibitiva la cual evidentemente solo paga la gente que quiere lo mejor lo más exclusivo la tecnología más puntera etcétera etcétera y aquí hay que reflexionar ¿realmente esta es la tecnología más puntera en un teléfono móvil a día de hoy? a ver la respuesta corta es sí pero la respuesta larga es que dentro de poco no ¿vale? ¿por qué? porque con los avances que ha presentado Samsung en muy poco tiempo veremos teléfonos de la competencia que den mejores prestaciones o iguales prestaciones a precios más baratos y no me invento nada es que simplemente ve un poco la cronología del andamiento que va a haber de aquí a final de año y que evidentemente pagar esto por un teléfono pues con la capacidad que hay en el mercado de elegir por parte de los consumidores evidentemente aquí se ve que Samsung no ha hecho ningún esfuerzo para rebajar un poco el precio que a lo mejor no puede por prestaciones esto es lo que vale pero claro si tú te vas a un teléfono de la competencia un poco más barato evidentemente con unas prestaciones muy parecidas quitándolo del 8K quitándolo del sensor un poco más grande quitándonos en prestaciones de la cámara evidentemente este teléfono que tiene prestaciones como 120 Hz que ya hemos visto en muchos otros teléfonos de la competencia que vemos que es un teléfono sumergible hasta X metros cosa que es cualquier teléfono de la competencia que la pantalla tiene pues el agujerito de notch cuando la competencia hay teléfonos que no tiene ni el notch ¿de acuerdo? evidentemente pues hay que juzgar hay que valorar y desde el punto de vista del marketing Samsung lo ha intentado hacer lo mejor posible pero en mi modesta opinión creo que no es suficiente como para que estos teléfonos despunten en el mercado y sean unos super ventas ¿de acuerdo? al menos ahora estos precios a lo mejor en el futuro si caen un poco más de precio el producto sea un poco más interesante ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios que opináis al respecto si opináis como yo si creéis que este teléfono a estos precios no merece la pena ponedme en los comentarios si creéis que sí que merece la pena decidme y justificarme el porqué y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que no se parezca hasta la locura de youtube le hago este vídeo entre many gators que a veces no os dejan ver la realidad ¡hasta la próxima!